Ketty, no sé si me concede este baile, no sé si será tan amable. Claro, claro, profe. Gracias, muy amable su parte. Así que, por favor, todos con sus copas, por favor, todos con sus copas, yo voy a sacar mi copa. Todos con sus copas, para poder iniciar esta clase. Pero, profe, ¿qué es proletariado? Todos, hijito, porque todos trabajamos y todos tenemos que ganar dinero. A borbotones, es posible hacerme rico y vivir, así es, de mis ganancias. Un fuerte abrazo a todos los que trabajan. No le pongas nombre, proletariado, ponle simplemente persona que chambea, porque estamos en Perú. Así que, volviendo a la pulcritud del evento, vamos por acá. Celemos el bintis por el Día del Trabajo. Arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, salud con todos los trabajadores. Salud, salud, salud a todos los jovencitos por el Día del Trabajo. Aunque tú no trabajes, te mantienen hasta ahora. Un fuerte abrazo para tu papá, para tu mamá, para todas las personas que trabajan. Un fuerte abrazo para Miss Ketty también. Así es, Dios mío. Profe, disfruta para que mañana no tiene clases. No, mañana tengo clases, hermano. Igual hay que chambear mañana. Así es. Así que este balsesito para todos. Eso. Mira. Mira que me puso una bonita camisa. Me puso una bonita camisa. Por si acaso. ¿Sí? Ahí está. Surreal sticker, ahí está. Surreal sticker. Está muy elegante, profesor. Gracias, muy a valer el caballero, muy a valer su parte. Gracias. Excelente. No hay con quién bailar. Bueno, para variar hijita es la de toda tu vida. No hay problema. Porque para tu promoción de primaria, tu pareja fue tu primo. Dios mío. Confirme, nadie quiere ver la comida. Ay, ay. Bien jovencitos. Ahora sí, dejamos la parafernalia y entramos de lleno con la clase de hoy. Por favor, lo siguiente. A toda la concurrencia de Promedio 21. Acercarse al canal de Profe Mucha en Twitch, en Facebook, en Instagram. Perdón, no en Instagram. En YouTube y en Twitter. Y compartir la transmisión. Bienvenidos, justamente, jóvenes. Estamos saliendo en vivo, en vivo, en la triple plataforma. Bueno, cuádruple plataforma. Por si acaso, estamos saliendo en vivo en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y en Twitch. En cuatro plazas. Estamos, sí, estamos en vivo. Saluden, saluden, chicos. ¿Están que nos ven? Saluden, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluden, saluden, saluden. Ahí está la gente que nos sigue. Ra, dicen. Digo, esta gente empezó ya. A ver. Ahí está. Saludo para mi mamá. Ahí está. Saludo, saludo. Saludo mi papá. Para mi papá. Aunque no lo conozca. Bien, hijito. Bien. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro. Lo justo. Lo necesario. Ay, Dios mío. ¿Por qué será así? O le hice por acá. Bien, chicos. Ahora sí. Entramos con toda la parafernalia del caso. Saludo para mi promo que no tuve. Gracias. Saludo para el piradero. Ahí está. Y empezamos con todas las fuerzas jóvenes. Dar Méndez. Dar Méndez. Lucas Méndez. Y Philly Méndez. Díselo, claro. Compartan, compartan la transmisión. Compartan, compartan. Así es, jovencitos, jovencitas, ¿qué tal? A todos los que están compartiendo la transmisión, compartamos la transmisión de redes sociales para que vean lo que es aprender razonamiento verbal acá en Promedio 21. Preparación exclusiva para la agraria. Por favor, revisar, revisar la plataforma de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Twitter. Así es, para poder comenzar con la clase. Estamos haciendo transmisión en vivo, en vivo, en vivo, en cuatro plataformas al mismo tiempo. Para poder justamente iniciar nuestra clase hoy. Ahí está precisamente. Nuevos inicios. ¿Qué tal, Brisset? Brisset, Brisset Pozo, ex alumna de Academia Promedio 21, C de Los Olivos. ¿Qué tal, Brisset? Una gran amiga, una gran chiquita. ¿Cómo te va, hija? ¿Qué tal? Qué bueno verte por acá. Un fuerte abrazo. A toda publicación, total. Espérate, vamos a ponerlo público, vamos a ponerlo público para que lo vean. Editar privacidad. Y sí, para que lo vean en todo el megaverso. Listo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Listo para poder observar. Ahí está. Subida de sueldo. De todas maneras, Víctor Alvaro, revisa mi caso. Digamos, digamos. Ahí estamos. Ahí está. Saludos por YouTube. Ya, voy para YouTube. Ok. Bien chiquitos. A ver. Mientras tanto. A ver. Vamos a iniciar. Vamos a continuar. Profe, también está en directo por YouTube Azur. Claro. Por todo, por todo, por todo. Ahí está. Murió el PSV, dice, por acá. Ahí está. Lo máximo. Profe, ya llegué. Adriano, Dios mío. Acá estoy, profe. La gente también está en el... Qué grande, profe. Y saca ese, profe. Rosalina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Urpi? Dios mío. ¿Estás acá ya? Profe, estás siendo directo con nosotros para que somos sus favoritos. Así es. Así es. Nos multiplicamos. Bien chiquitos. Ahora sí. Vamos a empezar con la clase. Vamos a dejar la parafernalia de la música introductoria. Y vamos a poner la pista que habitualmente ponemos en clase para poder trabajar. Recuerda que hoy tenemos nuestros viernes de... Bueno, no de la... Si no, de distensión. En lo cual es acá en la academia trabajamos los ejercicios que hemos hecho durante la semana en el tema. Así es. Ahí está, Lison. Lison está por ahí. ¿Qué pasa, hijita? No te hace caso. Está bien acá, hijita. No te preocupes. Acá sí te va a hacer caso. Ven, ven, ven. Ven, papá. Ven, mamita. Ven, ven. Ven, ven, ven. Me conecto con mis multimedia. Dale, dale. Multicuentas. Dale, dale. En fin. Vamos a poner la música sin copyright para que necesita no tenga complicaciones. Ahí está. Música para el sandungueo. Acá está. Acá está. La música está pasando. Listo, listo. Ya está. Ok. Me avisan si el fórumbre está muy fuerte. Listo. Ok. Ok, ok. Compartan hasta en la NASA. Sí, en todos los grupos. En todos los grupos sabios y por haber de compra y venta. En tu grupo de WhatsApp de la familia. De la cuadra. En el WhatsApp del vigilante. De la cuadra. También hay más. Para que el señor esté atento un poquito a algo. Que esté despierto. Profe, no lo encuentro. Así como no encuentras el amor de tu vida, hijita. Igualito, no encuentras. Ya. Espérate. Recuerden que pueden ubicar la transmisión en todas las redes sociales. Diciendo. Bueno, escribiendo. El profe mucha. Por si acaso. En todas las redes. En todas las redes sociales. El profe mucha. Ahí está. Vamos ahí. Profe, ¿por qué es tan frío? Ya te he dicho, hijita. Ya te he dicho por qué. Ya no me hagas recordar. Ya por las puras es. En fin. Ya. Ahí está. Ya no encuentras. Acá lo dejo. Ahí está. En redes sociales. Listo. Saludos a Kipes en su canal de profe. Pero que van a saber ustedes. Este Benjamín. Dios mío. Este muchacho está en otro lado. Bueno. En fin. En fin. En fin. Bien chiquitos. A ver. Entonces también de todas maneras. De todas maneras a los muchachos también que están siguiendo la transmisión. Acá. Vía las redes sociales. Ahí también lo dejamos. En todas las redes sociales. Listo, listo. Ahí está. Para que todos los chicos puedan compartir la transmisión. Ok. Esta tarde trabajando netamente temas para la Universidad Nacional Agraria. La Molina. Así es. Vía la Academia Promedio 21. Así es. También en Twitch. Chicos. Los publiquen en Twitch. Compartan en Twitch y en Twitter. A ver. El trabajo de la semana ha sido en series verbales. Ok. Hasta mi mamá. Lo sigue profe. Dale, dale, dale. Un fuerte abrazo. Profe. Claro. Claro. Recuerda, hijito. Si llueve, llueve para todos. A ver. Escúchame. Bien. Primer serie. A ver. Vamos a ver cómo está el volumen. Por si no. 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 Es un título de nobleza, pero está a cargo de un ducado. Recuerda eso. Es un título de nobleza y a la vez tiene el cargo de tener justamente un lugar llamado ducado. La condesa ya es femenino. Aparte de eso, ¿qué ocurre? Está a cargo de un condado y también es un título nobiliario, un título de nobleza. Recuerda. Mira. El príncipe está a cargo de un principado. Por ende, ¿cuál debe ser? Dímelo. La reina. Correcto. Profesor, ¿y por qué no princesa? Porque estamos hablando de lugares diferentes. Voy a replicar el mismo lugar. Si el príncipe está a cargo de un principado, si pongo princesa es lo mismo. Emperatriz sería absolutamente de todo un imperio. Ojo. Imperio. Pero si estamos hablando netamente de un título de nobleza, netamente, emperatriz incluso se recibe cuando ya reitero. Se habla de un imperio por completo. Se habla de todo un reino. Y obviamente se compete más netamente con los títulos de nobleza. Listo. Para las botas, ¿qué uso? Cuero. Para el saco, ¿qué uso? Tela. Así como. Dímelo. Cántalo. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo te va? Así es. Para la bufanda requiero tela. Telita. Así es. Tela. Perfecto. Perfecto. Hasta ahí vamos todo ok, ¿no? Todo perfecto. Ok. Por acá. El reportero. El reportero. Escúchame bien. Requiere, mira. Requiere de un redactor. De un corrector. Y a la vez de qué requiere. De qué necesita. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te da? Un fuerte abrazo ahí también en la transmisión. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Compartan en todas las redes. Compartan en todas las redes que puedan. A vida sí por ahí, por favor. Compartan, compartan. ¿Qué sigue? Periodista. No. Camarón, bueno. Finalista, perdón. Escritor, claro. Perdón, el editor. Porque es quien a la noticia le da, obviamente, los matices finales. Netamente. Confirmamos. Inmediatamente después de terminar las series verbales, empezamos, obviamente, también con los siguientes ejercicios. Repasando, vamos a ir para atrás. Vamos a ir a analogías, antónimos y sinónimos a términos excluidos. Vamos a revisar todo un montón de términos esta tarde. Un gran abrazo a todos los chicos que están siguiendo la transmisión. Gracias a los chicos de YouTube. Ah, perdón. No he revisado a los muchachos que están en YouTube. Ah, no, perdón. También de Facebook. De Facebook. También en Facebook también tenemos seguidores. Juglar, poeta y bate. Cuidado, este bate es con V. Es ese bate que tú paras comprando, hijito, ahí por tu casa. Cuidado. A ver, vamos. Ahí está. Billy. ¿Qué tal, maestro Billy? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Brice? Absoluta. Dime, hijo. ¿Qué pasó? Ya. Ahí está. Está saliendo la transmisión. Gracias a Billy. Gracias a Blisette. Gracias a toda la gente que está conmigo. Profe Víctor. ¿Le dio permiso para hacer el directo? La verdad que no, porque es en mis redes. En mis redes creo que no hay ningún inconveniente. Tranquilo, tranquilo. Todo bien. Todo ok. A ver. Ok. Yo asumo. Yo asumo cualquier situación. No se preocupen. Luego. Juglar, poeta y bate. Miren por acá. Si digo juglar, poeta y bate, ¿a qué se refiere? Además no va a ser toda la clase. No se preocupen. Va a ser solamente una parte de la clase. No es toda la clase. Ya. A ver. Veamos aquí. Porque tenemos que obviamente entender que en promedio 21 empiezan las clases próximamente. Ya, ya, ya. Dentro de poco. Y obviamente tienes que pararte porque la agraria ya está por confirmar examen. Creo que ya confirmó. Mayo me parece, ¿no? Mayo. Sí, 23 creo. Ayúdame con la fecha. Por ahí. Claro. Entonces ya tenemos que proyectarnos para el examen. ¿Sí? Así que tú, hija, hijito. Si es que si tú por ahí, escúchame, no todavía no sabes dónde estudiar. Bueno, pues la recomendación, ¿no? Venga por acá. Promedio 21 te espera. ¿Sí? Ok. Sí, chiquitos. Entonces, como te decía, como te comentaba. El juglar es una forma antigua de llamar en la Edad Media. Aquella persona, aquel recitador. Aquel que llevaba las coplas, ¿no? ¿Cierto? De pueblo en pueblo. Es un poeta. Es un rico bate. No, no, no. Bate poeta. No, no bate ese de tu jajaja. No, no, hijito. Eso no es. No es eso. Por si acaso. Cuidado, cuidado. Ok. Listo. Entonces, acá nuestra clave netamente será un rapsoda. Porque serán sinónimos de poeta. ¿Listo? Borrito, chicos. Vamos a buscar el otro celular para poder revisar. Sí, porque no puedo revisar la gente que está en el Twitch. Ya tengo acá la transmisión en Facebook. Tengo la transmisión acá en YouTube. Pero no puedo revisar la transmisión en Twitch. Voy a revisarla en Twitch. A ver. Vamos acá. Listo. Listo, chicos. Ahí está. Estamos saliendo con todo. Ya. Ok. Ok. Listo. Recuerden que el bufón es un hazme de reír. Es un... Es un... Es un pelele, ¿no? De la corte. Ese pedrito. Camisa de Movitaris de acá. Lo máximo. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Ahora. Juan. San Juan, perdón. Romanos. Hebreos. A ver. Dime. Yo pensando que era en broma y en total era verdad. Claro, pues. Yo cuando digo algo, lo cumplo. Lo hago. No me quedo en solamente... Pero eso es cierto. Está en directo en casi todas las plataformas. Así es, hijito. Como virus. Estoy como virus. A ver. Así es. Listo, hijito. A ver. No es como mi ex, Dios mío. Yo sí cumplo, hijito. Te digo que te doy, te doy. Veamos acá. Pero el peor que el COVID, claro. El problema tengo otra vez. Ya. Ahí está. Y justo llegó el momento del rave. Voy a amenizar tu ingreso. No te preocupes. No tiene me la copia de rey de esta canción. No te preocupes. Ni te enloques. Ni te sulfures. Sigamos, sigamos. Ok. Bien chiquitos. Ahí está. Live Ghost. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué tal? Ahí está la transmisión. Ya. Acá. Retomamos. San Juan, Romanos y Hebreos. Estamos hablando de libros de qué parte de la Biblia. Obviamente, por cultura general, no hace falta que seas creyente. Por si acaso. No tiene nada que ver, obviamente. No se está haciendo ningún tipo de mensaje oculto. Algo, justamente, que tú quieras pensar de esa forma. Vamos. Exacto. Es Nuevo Testamento. ¿Qué deberías seguir? Dímelo. Dime, dime. Hecho de los apóstoles. Así es. Lo correcto sería continuar en Hecho de los apóstoles. ¿Qué tal, Benjamín? Un fuerte abrazo ese, Benjamín. No sé. No está ahí está. Dios mío. Uy. ¿Qué? Casi marcamos todo el material. Ahora sí. Pertinaz obstinado. ¿Qué es constante en algo? Que no se rinde. Así como tu hijito. Igual que tú. Así que estás postulando por quinta vez. Igual. Perfecto. Muy bien. Mendaz falaz. El que cae en la falsedad para poder conseguir algo. O sustentar algo. Igual que el falaz. Voluble. ¿Qué es voluble? Por ejemplo. Cuando levanta tu mamá y dice. Niños, bajen. Ya hay que desayunar. Mi amor, baja, cariño. ¿Te acuerdas? Después. José Carlos. ¿Vas a bajar, José Carlos? José Carlos baja. Después. Oye, muchachos. Ya. Y ahí está. Tu madre es un ejemplo de una persona voluble. Dios mío. Usted también tiene más de un piste. Dios mío. Sí, sí, sí. A ver, escucha. Ahí está. Monólogo de Cachín. Dale, dale. Todos tenemos que hacer. Todo tal cual. Dios mío. Así es. Ey. Por si acaso. Etiquétalo a Cachín también para que me vea. Cachín, dame. Chama, hermano. Otra película vas a hacer y yo. ¿Dónde estoy? Ya, pues hijo. Ya. Soy la sensación del bloque. A ver, acá. Vamos. Y decimos. Plaza en día. Habla tarrón. Dice por acá. Ahí está. Lago de tarrón. Tarrón versión adulto. Claro. Versión profesional. Claro. A ver. Con Ricardo Mendoza nos unimos y hablamos con Jorjito. Y hablando. Sí. Cosas. Ya. Habla. Si es voluble, es tornadizo. Tornadizo. Pues cambiante. Tornadizo. Así es. Así es. Así es. Yo no voy a asustar. Yo no voy a sortear un PlayStation como si lo hace el señor Jorge y el señor Ricardo Mendoza. Pero voy a sortear un Polystation. ¿Te acuerdas tu Polystation? Claro. De todas maneras, tu Polystation va a llegar al sorteo. De todas maneras, tu Polystation. Ok. La de los mil juegos. Ese mismo. Ese mismo, manito. Claro que sí. Ahí está. Bien chiquitos. Compartan, compartan la transmisión, chicos. Compartan, compartan. Y eh. Guau, Dios mío, tenemos. No hay personas en transmisión. Bien ahí. Vamos. Crónica. Reportaje. ¿Qué tal, Trónix? Después de tiempo viejo. Presente, presente. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver. Mira. Crónica. Reportaje. Reseña. ¿Qué vendría esto? Dime. Date cuenta. Es una especie del género periodístico. Claro. Entonces, narración, muy genérico. Se narra muy genéricamente. Argumentación, sustentación. Diario. Diario es la publicación. El ensayo es incluso científico. Pero el artículo sí entra dentro de todo lo que escucha. Pero está dentro de lo que es el matriz periodístico. El artículo. Correcto. Date un brinco. Date una cabriota. Una voltereta. Oh, ya. ¿Te acuerdas? Cuando en el colegio decías gimnastia. No iba para salto alto. ¿Te acuerdas? Ponía dos escobas de profe. Una escoba y un recogedor. Agarraba. Se compró una liga. ¿Te acuerdas? Como 30 metros ahí para saltar. Puntando todos los colchones. Recontra. Claro. ¿Te acuerdas o no? Claro. ¿Qué recuerdo? Dios mío. Aso. Literal. Eso sí. Dios mío. Ahí está. Para salto alto. Dando saltitos ninja. Claro. ¿Te acuerdas o no? Lo máximo. Taburete. ¿Cuál taburete? ¿Juntaba qué cosa? ¿Un cilindro? ¿Ese aceite? Claro. Esa era. Claro. Vamos. Si digo. Dabas ahí tu brinco. Tu cabriola. Tu voltereta. Habla. ¿Cuál es? ¿Cuál tiene que ver netamente con? Exacto. Una pirueta. Las piruetas que das. Exactamente. Así es. Así es. Netamente. Luego. Salva vidas, pelota y boya. ¿A qué se da cuenta? ¿Sobre qué da referencia? Recuerda. El saludo día sirve para poder flotar. El saludo día está al cual. La pelota sirve para flotar también. La boya también. Son flotadores netamente que sirven para poder obviamente resborecerse, ir al mar o subir al mar. Entonces, ¿qué se semeja más a esto? Habla. El flotador. Un fuerte abrazo a Miguel PD10 en el Twitch. Ahí está. Grande muchachón. Un fuerte abrazo a Miguelito. Gracias por estar en el Twitch. Ahí está. Flota el único. Dios mío. Pero son pocos, pero son como decía Vallejo. Clave. Dedito. Dedito. Ahí está. Cuando el profesor Martín Mucha algún día cierre los ojos para llegar a la eternidad. Al ir. Olor y gloria al profesor Mucha. Y obviamente, no, yo no voy a ir a un panteón. Yo no voy a ir a una tumba o no, un sepulcro. No, no. Yo me voy a un mausoleo. A ver una construcción. Quizás con tipo los jardines colgantes de Babilonia, tal vez. ¿No? Supongamos, ¿no? Supongamos. Eso. Imagínate. Alucina. Alucina. Mi gente. Feriado nacional terrible. Yunza. Yunzada para enterrar. Sí, olvídate. Yunza con forever. Así es. Ya. Entonces. Usted será mitad Roma. También, también. Algo me dice que van a clonarme. Van a convertirme en la Matrix. Algo así. Dios mío. Así. Así es. El nuevo. ¿Qué dice por acá? César Samaniego. Ahí está. Otro. Otro gran muchachón de Promedio 21. César Samaniego. También se. Espérame por acá. Recuérdense. Ya entiendo. Dale. La mitad Robotín. Entonces. Mausoleo, Sepulco y Tumba. Dan lugares donde cuáles se van a enterrar alguien. ¿Cuál también es? Corona no creo. Gruta menos. Claro. El Panteón. De más está decirlo. Ok. Lo máximo. Ahora. Para esto. Den cuenta de lo siguiente. A ver. Naturales enteros racionales. Son tipos de números. Eh. Ghosts of Time Party. Hola Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está. Saludando a la gente por todas las plataformas. Sigamos, sigamos. A ver. ¿Qué sería? Primos, reales, decimales, flexionarios o mixtos. Gracias Samaniego. Gracias Samanita. Un gran abrazo Sama. Cuídate mucho. A ver. ¿De qué estamos hablando? Claro. Tipo de números. Exacto. Números reales. Así es. Reales. Así es. Como lo que nunca fue en tu vida. Así es. Jamás fue real. Dios mío. ¿Por qué eres así? Pero hay un Dios que todo lo ve. Vas a ver. Todo da vueltas. Vas a caer. A ver. Sigamos, sigamos. Acá. Volviendo. El conjunto de ramas. El ramaje es un conjunto de ramas. Excelente. El herbaje. Conjunto de hierbas. Justo llega Isaac Alexander. Otro también gran alumno de Promedio 21. ¿Qué tal Isaaccito? Un fuerte abrazo. Justo hablando de hierba. Habla hijito. ¿Qué fue? Ya. Preciso. A ver. Si el ramaje es de ramas. Si el herbaje es de hierbas. Dios mío. ¿Acá cuál será? Claro. El follaje. Cuidado. Es de hojas. Cuidado papito. Cuidado hijito. Y todo está hablando de plantas. Netamente. Clave. Bichote. Dice el otro. Así. En fin. Ahí está. Es si se le pone rochi acá. Dios mío. Lo que pasa es que hay una vieja historia ahí. Que conté alguna vez en Academia Promedio 21. Y que no la voy a volver a contar. Dios mío. A menos no virtualmente. En fin. Ni hablar. En fin. Sigamos. En fin. No, no. No, no. Dios mío. Nunca. Mi vida no fue lo mismo. Después de la anécdota. A ver. Vamos acá. Sigamos. 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 Ahí está. Un gran abrazo a las 13 personas que están en la multiplataforma. Ya son 14. Agárrate a Europlane. Ahí está. Y de todas maneras. Este programa. Dedicado a Don Gato. Donde quiera que esté. F en el chat a Don Gato. Ana Paula linda. Hermosa. Bella. Ana Paula hija. Deseo de todo corazón que tu papito esté de lo mejor. Una gran chica. Una gran alumnita. Una gran compañera de Promedio 21 también. Que Dios bendiga a tu viejito. Anita. Sabes que te quiero un montón hija. Te mando un fuerte abrazo. Dios protege a tu papito. Dios lo bendiga. Ahí está. Claro. Pesama. Acuérdense a acordar. Un fuerte abrazo. Miguelito. Sigue en el tuicio mío. Saludos para Miguelito. Ahí está. Miguelito. Recién se acuerda. Ahí está. Nicola Angulo. También. Dios mío. También. Ex alumna. Dios mío. Pura gente. Por medio de 21 está entrando. Vamos. A ver. A ver. Vamos a seguir. Sigamos. Un fuerte abrazo para Nicolita. Espero que estés bien. A ver. Redil. ¿Qué pasa en el redil? Es el agrupar de ovejas. Escúchame. La bollera. Es el agrupar de bueyes. Agrupo bueyes. Ahí está. Ahí está. Vamos a mostrar acá. De todas maneras. Ahí está. Benjamín que ha dejado su mensaje. Dale su bendecido like. Dale su like, hijito. Así como. Mira. Son ganado. Hijita. ¿Tú de esto sabes? ¿Sí o no? Claro. Tu redil. Mira, mira. Hijita. Así le puedes. Ya no le llames ganado. Mira. Voy a buscar a mi redil. Qué bonito suena. Voy a buscar mi bollera. Mira. Qué bonito suena. Qué distinto suena. Qué elegante. Mira. Me sigue la caballeriza. Aso. ¿Qué te digo? Tranquila, Pepotra. En fin. Escucha, escucha. Aquí está. Dios mío. A ver. Entonces. Claro. Sería obviamente. Caballeriza caballo. Debía ser obviamente. ¿Por qué razón? Porque da cuenta también del ganado. Del ganado. Ahí está. Qué bonito. Dios mío. Dios mío. En fin. Así es. Dice por acá. Profesor, ¿es cierto que ya abrió el OnlyFans? Bueno. Mi representante me ha dicho que no hable al respecto. Ya próximamente en un mensaje, un comunicado, una rueda de prensa se avisará al respecto. Sí. Sí. Próximamente. Mi representante va a presentar una moción letramente. Una invitación. Y en rueda de prensa será la mención al caso. Sí, sí. Dios mío. Ay, ay, ay. Dios mío. Profe, nos vemos en la mitad del año y usted con 1.500. Así. Así. No me he dado cuenta. Y ya está creciendo el canal. Vamos por acá. En fin, con la española. Ahí está. Claro. Con la española seamos ahí. Dios mío. El OnlyFans revienta con la españolita. Vamos. A ver. Sigamos, sigamos. A ver. Con ese cuerpo escultural. El topacio, hija. Justamente. Las joyas que te han regalado. El topacio que te regalaron. Amarillo. El rubí que te regalaron. Rojito. Así es. Correcto. La amatista. Violeta. El oro amarillo. Corindo. Pero el oro no es una piedra preciosa. Es un metal. Esmeralda de un día verde. Por eso no. La clave sería amatista violeta. Así es. La amatista. Que es un tipo de piedra preciosa de color violeta. Steven Universe. Ahí está. Dios mío. Eso es. Vamos. El Osesno. ¿Qué es el Osesno? ¿Qué es un Osesno? El crío del oso. El ovesno. Crío del lobo. Tronix. Estoy transmitiendo. Te cuento, hijo. Estamos transmitiendo acá. Desde la Academia Promedio 21. Preparación exclusiva para la Universidad Agraria. Por YouTube. Facebook. Twitch. Y Twitter. En cuatro plataformas. Busca el profe mucha y voy a aparecer. De todas maneras. Vamos. Acá. Osesno. Lo ves, no lobo. Dímelo. Es cierto. Hay un detalle también. Dense cuenta. Son mamíferos. Ah, son mamíferos. Ah, claro. Te hábiles, te crees. Claro. O sea, es un mamífero. Lo ves, no mamífero. ¿Cuál es un mamífero? La D. ¿El perdigón es un mamífero? No creo, ¿ah? No creo. El vallenato es el cribo de la ballena. O prosor. Pero, prosor, profito. Pero, si el vallenato es un tipo de música. Un poquito. Una cosa es vallenato con V. Y otra, Carlos Mírez. Y otra cosa es vallenato con V. Pues, recontra sano. Dios mío. Ah, eso ya parece de la gran. Ya no. No, no. Mentira. Una bromita es. Cuidado. Ay, ay, ay. De todas maneras. Listo. Vamos bien. A ver, por acá. Sigamos. A ver. Ya está. Profesor, menos de volumen. Ya, dale, dale. Avísen, 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 avísen. Ya. Ya está. A ver, a ver cómo va por ahí. ¿Ya? Listo. A ver. Si la democracia. Es, obviamente, al poder, al pueblo. La aristocracia, a la nobleza. Hay que tener otro tipo de gobierno. ¿Burocracia de trabajadores? Sí. La burocracia es del gobierno de trabajadores públicos. La autocracia de ricos, no. El gobierno de ricos es de la oligarquía. Timocracia, no. La timocracia es de los que engañan. Los que timan. Luego. La timocracia. No, no. La empresa es decir, no. Los ricos. La clave, avión. Avioneta. Avioncito. Anacoreta. Luego. Inescrutable. Averiguar. A ver. Algo inescrutable. Inescrutable. Es algo que no se puede averiguar. Algo inefable. Es algo que no se puede explicar. Algo inextricable. Es que no se puede enredar. Algo inescrudillable. Es algo que no se puede ignorar. Algo inespugnable. No se puede conquistar. Algo inmunorable. Lo que no se puede morir. O algo ineluctable. Es inevitable. ¿Cuál sería? Recuerda. Recuerda, Tilín. Escúchame, Tilín. Escúchame, Tilín. Repito. Acá hay un detalle. Repito. Si es inescrutable. Es porque no se puede averiguar. Si no es inefable. No se puede explicar. Pregunto. Acá. ¿Cuál no es posible hacer? A ver. No te hagas tan chistoso. Tienes que hacer esto. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? Enano dicen por acá. Pero nadie me responde. Vamos a empezar a trabajar ya individualmente. Inevitable. Inevitable. Pues inevitable. Inevitable. Ineluctable. Es que no puedes luchar contra eso. Pues no puedes evitarlo. Ahí está. Thanos era ineluctable. Inevitable. Claro. Si no puedes luchar contra eso. Es porque es inevitable. Te da cuenta. Por ejemplo. Es inevitable que no puedas sentirte bien a mi lado. ¿Sí o no? Tú sabes que lo pasamos bien. Entonces, claro. En cada clase. Es ineluctable. Es inevitable sentirse sagrado de esa clase. Obviamente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está venano. Luego. Impúdico. Porque no tiene pudor. No tiene vergüenza. Así es. Es como tu hijito. Por eso te mandaste a la amiga y a la amiga de la amiga. Dios mío. Ahí está. Muy bien, Hendrik. Luego. Usilánime. Porque no tiene valor. Porque no lo tiene. Le faltan. Sí, sí. Le falta. Le falta. Ya sabes que ya. Le falta. A ver. Y acá. Inmortal. Porque no tiene vida. Pero acá tiene que más que todo con una actitud. Actitud que no tiene. Perecero que no tiene fin. Locuas que no tiene hablar. Apático que no tiene vigor. Carece de vigor. De fuerza. Temorato porque no tiene temor. No. Temorato es al contrario. Que tiene temor. Temorato. Entonces. ¿Qué sería? Claro. Porque habla de una. Lo que tiene una actitud de la persona. Puede haber sido perecedero. Pero esto no es una actitud de la persona. En cambio de impúdico. Posilánime. Sí. Muy apático. Clave. Dedito. Dedito. 19. El orador. Prepara un discurso. Da un discurso. Trabajas en el discurso. ¿Ok? O con el discurso. En una congresia. Se ve la ponencia. Lo que el ponente da. Lo que va a exponer. Lo que va a mostrar. ¿Ok? A ver. Ponente de locuacidad. Profesor retórica. Profesor retórica. Magistrado. Oratoria. Catedrático. Clase. Claro. Expositor. Dissertación. Lo que vamos a hacer es una disertación. Correcto. Porque incluso estamos hablando. De persona. Mira. Orador. Es un elemento. Conferencia. Es donde se da. Mira. Persona. Lugar. Entonces. Acá debe seguir la persona. Por lógica. Y por lógica. Entonces debe ir. Así es. Expositor. Ah. ¿No te has dado cuenta? De esto acá. Que conferencia habla de una persona. De un lugar. No de una persona. Ok. Eso pasa en las series verbales. A veces nos confundimos. Acá. ¿Qué se va a talar? Los árboles. ¿Qué se va a podar? Las ramas. O sea. Cortar. ¿Qué se va a cortar entonces? Acá. Dentro del todo. ¿Qué se va a cortar? ¿Qué será? ¿Los árboles? Así como se van a talar los árboles. ¿Se van a podar las ramas? ¿Se van a asolar el jardín? ¿Se va a cegar las hierbas? Puede ser. Cuidado con la hierba. Cuidado. ¿Cegar es cortar, pues? ¿Desbastar edificios? No. ¿Yermar? No. ¿Estilvar? Peor. La clave sería bebecita. Profe. ¿Por qué no sería la E? Porque están hablando de plantas. Árboles. Ramos. Igual que hierbas. Clave. Besito. Bien, chicos. Y con esto, escúchame, escúchame. Estamos terminando de repasar para los chicos que están en Academia Promedio 21 la parte que hemos trabajado de esta semana de series verbales. Entonces, tema importante para que, ojo, podamos desarrollar mucho más léxico. Nuestra habilidad de poder relacionar unidades informativas sea más importante y podemos llegar con mayor, digamos, seguridad a las preguntas de analogías y demás también de etimologías. Bueno, de términos también diferentes. Bien, chicos. Entonces, con esta explicación, a los chicos que nos han seguido en la transmisión desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, desde YouTube, agradecerles la compañía, agradecerles lo que ahora tengo que entrar ya con los muchachos directamente a clase. Así que se va a detener la transmisión, obviamente, porque ahora la mecánica es un poco diferente y ya, valgan verdades, hay que también promocionar un poco más la academia. Bien, chicos. Entonces, agradecer a toda la presencia. Listo. Nos estaremos viendo, muchachos. Sí, ya sabes. Promedio 21 te espera. Si tú quieres lograr la agraria, ven. En la agraria necesitamos gente como tú. En la agraria necesitas gente como tú. Y Promedio 21 puede hacer que estés en la agraria. Listo. Ok, un fuerte abrazo. Ahí está. Un fuerte abrazo a todos los que nos han seguido. A toda la gente que está por acá. Un gran abrazo, chicos. Y como dijo un saludo a todos tus amigos. Hijito, me las saludas. Un fuerte abrazo. Cordi, ya no tengo plata. No, la clase sigue, chicos. La clase para Promedio sigue. La clase para Promedio sigue. ¿Para quiénes se acabó todo? Ya fue para los chicos que estaban en las redes sociales. Ya se acabó. Listo. Ahí está. Ahí está los chicos ya. Ya. Si por ahí quieren compartir el video, compártalo. Ya en un instante debe estar subido ya. O puesto en la plataforma YouTube. Listo. Ok. Y ahora, profe, nuestra paga por reino. O sea, ¿tú qué crees que te voy a dar? Escucha. Monetización, dices. Ah, sí. Ya. ¿Hemos trabajado esta parte? Ah, ya, Antónimo. Creo que no, ¿no? A ver, no nos pagan ni si el video. A ver. A ver. Habíamos trabajado. Ya. Esta parte ya está. Ya. Vamos a repasar las analogías entonces. Ya. O desde sinónimos. Ya vamos a repasar sinónimos. Desde arriba, desde arriba, desde arriba. Claro. De arriba en adelante. Acá, acá. Semana 5, semana 5. Acá. Este es el mismo material, solamente queda parte de esta parte del repaso. Está en la página 190. Página 190. Ya. A ver. ¿Y hicimos semana 5, profe? No, pero este es otro material. Esta es la parte del repaso, no es la parte del avance. Hola. ¿Conmigo han hecho? ¿Conmigo lo hicimos? ¿Sí? ¿Ya está esto? ¿Qué parte más falta? Ah, faltan analogías, dices. Antonimia. Antonimia lo hemos hecho, sí. La revisa. Antonimia falta, ya. Vamos a Antonimia, chicos. Ya. Acá está. Antonimia falta, ya listo. Ya. Preciso, preciso. Preciso para trabajar. Ya, chicos. Listo. Ok. Sugerencia, sugerencia. Por favor, comienza a trabajar directo de aquí, ¿ya? Comienza a trabajar directamente. De una vez. Voy a parar la música un momento para que no haya ningún inconveniente. Si es que hay un copio, algo de copio, algo así. ¿Ya? A ver. 190. O un poco más abajo, pues, ¿no? 190 y... 191. 191. Ya está. Ya, chicos. Comiencen a trabajar. Rápido. Rápido. 181. Rápido. 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 Gracias. 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 ». ¡Ah! ¿Te estabas durmiendo? ¡Ay, ay, ay! Estabas recogiendo tu baba. ¡Hasta sí, arjala! Seguro. Ay, 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 cómo no te conozco, Dios mío. Te he visto ahí, en la chama, en el Orión. Ay, si se está con audífono. Se despertó un poco y se cae. Dale, dale. Silencio, cinco minutos más. Ya, a ver, salvajes, señoritas, caballeros y demás. A ver, vamos. Rapidito. ¿Quién es un letrado? ¿Un letrado es un leído? ¿Un letrado es, hijita, como el que te dio letra y tú caíste? ¿Sí? ¿Qué es un letrado? ¿Por qué le llaman letrado? ¿Ustedes asumen que un letrado es un profesional? Es que un letrado es una persona sabia, docta, instruida, preparada. ¿Te das cuenta? Pero también algunos usan el término letrado para burlarse de alguien. Míralo al letrado. ¿Sí? Es que presume de que sabe mucho, pues. Y sin fundamento. Ese problema. Ya. Ya. En fin. En fin. Muchas veces lo están usando como forma despectiva, pero no siempre, ¿eh? Ok. Lo contrario del letrado, ¿qué sería? El torpe, el ignaro, el ramplón. Claro, el ignaro. Pues, papurris. Un ignorante. ¿Qué es enjundioso? ¿Qué tiene enjundia? Aso. Tú sí, ah. De verdad. Ya que eres otro level. Ya. A ver. Otro level, pues ya dice. A ver. ¿Qué es enjundioso? Por eso date cuenta primero. Si no has encontrado, busca enjundia, ¿no? La palabra base es enjundia. ¿Qué es enjundioso, entonces? ¿Qué es enjundioso, entonces? Primero, ¿qué tiene que ver con una gordura? ¿Ok? Pero también se habla de algo que tiene sustancia, importancia. ¿Cierto? Ya. Listo. Fuerzo, vigor. Ya. Ok. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿lo contrario qué sería? Claro. Si es enjundioso incluso tiene que ver con importante. Vigoroso. ¿No? De fuerza. Lo contrario sería. Trivial. Bien. Bebecita Belén. ¿Quién es un advener... Bichote. A ver. Advenerizo. ¿Quién es un advenerizo? ¿Un extraño? El que... Claro. El veneerizo es foráneo. Extranjero. Exacto. Si no es foráneo, entonces, ¿qué vendría a ser? Claro. Autóctono. Autóctono. Autóctono y salvaje como tu profe Mucha. Así es. Ya. Secesión. ¿Qué es secesión? ¿A qué se refiere con secesión? No, pero ¿qué es secesión? Uy, Dios mío. O sea, que mi vecino se pasaron, casi se vienen con toy ladrigo al primer piso, Dios mío. Chicos, si algún día van a trabajar en una construcción, hijito, porque no está mal trabajar. Y a veces uno tiene ahí como bien, ¿quién dice? Un cacholito, hijito. Sí, con aceros arequipos. Ya, aceros arequipos. Escucha. Ya. Tengan cuidado. Medidas de bioseguridad. Ponte aunque sea una pita. Aunque sea amárrate un pasador a la cinturra, hijo. O sea, te puedes ir de cara, Dios mío. Cuidado, hijo. Cuidado. En serio, los que alguna vez hemos tenido que agarrar lampa, llenar techo para... Así, hijita, como Leslie, por ejemplo. Leslie también trabaja llenando techo. Llevando latas, claro. Bien, Lesliecita. Tú sí, a toda la vida, muchacha. Está bien, también. Chamba, chamba. Ahí está. Lo máximo. Ya. Nicole también. No está Nicole, creo. Se acabaron las arepas. Ya, bueno. Sigamos, sigamos. A ver. Techado, ahí se caga. Claro. Esta es una espaldaza, Dios mío. Ya. A ver. Es cierto, ¿no? Ya. Es una separación, la sensación. Lo contrario sería, ¿qué cosa? Unión o alianza. A ver. Claro. La clave no sería unión. La clave sería alianza. Alianza, pues, hijito. Alianza. Profesor, ¿por qué no unión? Porque la unión es muy genérica. La unión es el nexo. La vinculación. A ver. A ver. ¿Qué hago, Alisson? ¿Me río? ¿Sí? Adrián, ¿no te diría me río? También me río. Me río. Es que no puedo. Es para llorar. No es para reír. Para llorar. La clave sería alianza. Alianza. Mi alianza está desde el queque. En fin. No, y lo más trágico. ¿No? La gente de Alianza se pone a criticar a la U, al Cristal, que le se dio mal en los Libertadores. Deberíamos estar callados de rata. Sinvergüenza la gente. Mejor no callamos. Yo soy de Alianza. Y mira que yo soy de Alianza. Por si acaso. Dice, el peor es... No sé si será el peor, pero no me interesa. Yo vivo el presente. No vivo el pasado de que cuando fue el peor, el mejor. La gente exitosa piensa en el ahora. No piensa en lo que pensaba antes. Claro. Cleveland era de Alianza. Este Cleveland. Vamos acá, chicos. En fin. Vamos acá. Entonces. Ciclar. Concuerdo contigo, Adriana. Dale ahí, Valerita. Con fe. Vamos. Ciclar. Ciclar. ¿Viene de ciclos? Como tú vas a estar en academia. Igualito. ¿Sí? ¿De eso viene Ciclar? Dime. No. No, no tiene nada que ver. Claro. Ciclar viene de Bruñir. Exacto. Habría entrar una piedra. Ahí está. Eso. Una piedrita preciosa sobre todo. ¿No? Me están echando la maldición. No. Dios mío. Un diamante. Ahí está. Muy bien. Ahí está lo que Arellano regala a una dama. Como yo. Delicita. Mejor. Mejor me caigo. A ver. Sigamos. Sigamos. No sé que te destruya así. A ver. A ver. Veamos. Sí, claro. Lo contrario que sería deslustrar, ¿no? Deslustrar. Quitar lustre, claro. Quitar brillo. En fin. ¿Qué es benévolo? Extremadamente bueno. Muy bueno, pues. Lo contrario que sería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espérate, 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 espérate. ¿Qué idea tú tienes de benévolo? El que hace el bien, el que hace bien, el que hace bien o actúa con bondad. El que tiene buena voluntad con los demás. Exacto. El que tiene buena voluntad con los demás. Ese es un benévolo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces. Date cuenta. Ya. ¿Qué es lo opuesto? Sin exacto. Lo contrario es el avieso. ¿Se dan cuenta? Hoy, por ejemplo, te cuento. Fui a comprar. Hoy almorcé algo suavecito. Avieso. Pero es torcido en que fuera de regla Jesús. Que no hace lo correcto. El malo o mal inclinado. Con malas intenciones. El de mala intención. El avieso es de mala intención. De mala fe. Con mala leche. ¿Te das cuenta? El actor de mala leche es actor de mala fe, pues, obviamente. Es una buena frase para los entendidos. Para los letrados. Como ustedes, pues, jóvenes, obviamente. Imparitalmente. Y justo, mira, concuerda con una acción de hoy, ¿no? Hoy un señor. Yo no soy de comprar un bolso en la calle. Mucha casa de papel. Este. No era, este. De comprar o comprar personas en la calle. De verdad que soy. Soy franco en eso. Muy pocas veces lo hago. Tendría que ver bien la situación para poder hacerlo. Por muchos. Es una cuestión muy personal. Y hoy un ancianito vino a... Donde estaba comprando la comida. Bueno, en fin. Para llevar a la casa. Para almorzar con Leo. Estaba con Leonardo ahí. Y... Un señor vino a ofrecerme. Me vino por la cabeza. ¿Sabes qué idea? Lo que hace este señor. Osito Lima. De comprarle todo lo que tenía. Pero decía. Pucha, ya lo hago. Pero... Y después yo como me... Que también estoy ajustado. Estoy con gastos. Y se viene a comprar Leonardo. Y voy a estar bien ajustado. Y bueno. Lo único que hice fue darle unos cinco soles. Eso sí. Pero ¿saben por qué le digo? Que me hace recordar mucho al señor. Porque yo recuerdo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Un amigo. Contaba una anécdota. Que había hecho lo mismo un señor. Y le había dado cinco soles falso. Te juro que casi me le voy encima. Casi me le voy encima. No, no le grabé al señor. Esas cosas si las hago. Las hago sola. No tengo por qué grabarlo. Solamente estoy dando el ejemplo. Nada más. Pero casi me le voy encima. Casi le... De verdad. Casi le rompo la cara. De verdad. Casi le rompo la cara. Si no estaban mis amigos. La cosa terminaba mal. En fin. En fin. En fin. Sí. Porque ¿cómo se le ocurre? Contar a una... Oso pardo de Lima. Claro. Confirmo Jesús. No hagas eso. Te puede parecer... Uy. La palomillada. La viveza. ¿No? Pero lo que lo cuentes como un logro. Como que lo cuentes como si fuera algo digno de ser contado. No creo que sea lo justo. En fin. Si haces una broma. Hazla quien te pueda aguantar la broma. Eso yo he aprendido también. Si voy a hacer la broma. Voy a hacer la chacota. Voy a hacerlo con quien pueda aguantarme la broma. No con una persona a la cual yo puedo sentir que lo puede herir. O puede hacer algo muy contraproducente. Hay que ser inteligente para todo. No. Ustedes normal. Ustedes ya están acostumbrados a que lo maltraten. Así que. Normal. Con ustedes no hay problema. Claro. Ya ven. Les gusta el golpe. Les gusta el maltrato. Ya ves Mika. Lo máximo. Ya estamos acostumbrados al maltrato. Chiri se cae. Eso. Eso te gusta. Claro. Te gusta que te jale el cabello. No. O sea. En el sentido figurado. Pues. En el sentido del maltrato. Pues. Escucha. 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 A ver. Está grabando. A ver acá. Escucha. Escucha. A ver. Profe está grabando. Sí. Hijo papi. Ya. Mira acá. Enaltecer. ¿Qué es enaltecer? Hay que enaltecer. Por ejemplo. He querido enaltecer el nombre de Promedio 21. Dándole el honor a Promedio 21. De salir de mi canal. O sea. Le he dado ese honor. Un favor. Ponle zoom si puedes a la imagen. Y si puedes. Aumenta el volumen. Me gusta citar. Le he dado el honor. A Promedio 21. Yo. Yo le he dado a Promedio 21. El honor. De salir de mi canal. En mis redes. Listo. Lo máximo. Ok. Está bien. Saca su sticker. Así. Saca su sticker. Saca su sticker. Listo. Ahí está. Ahí está. Entonces. Humildad de todo. Humildad de todo. Todo. Claro. Humildad de todo. Entonces. Si lo contrario de enaltecer. ¿Qué será? Si no enaltezco una figura. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer con la figura? Con la persona. ¿Criticar o censurar sería lo mismo? Claro. Porque en el tercero es censurar. Perdón. En salzar. Lo que sería criticar. Claro. Criticar. Obviamente. Censurar. Así es. Y valgan verdad chicos. Pónganse a pensar un poquito en eso. Y no estoy bromeando. Ustedes. Cuando lleguen a una empresa. Esa empresa no te va a hacer grande. Piensen que tú vas a hacer grande esa empresa. Cuando algún día tú mismo tengas tu trabajo. Tu negocio. Tú vas a enaltecer esa marca. Por ejemplo. Olvídate. Te acordarás de mí. Algún día. Vas a escuchar. Mucha. No solamente por las redes. Porque hoy voy a seguir en las redes. Sino por la marca. Que va a significar. Te das cuenta. Es igual. La universidad no es grande. La universidad no es grande por ser la universidad. La universidad es grande porque tú. Porque tú. Y otros chicos que estuvieron en Agraria. Y van a estar en Agraria. La van a hacer más grande todavía. Por eso. La grandeza de un país. No se mide por sus construcciones. Sino por la grandeza de sus habitantes. Recuerda eso. No se mide por qué tanto ha construido. No se mide por tanta obra. Nada. Se mide por la grandeza. La preparación. La educación. La nobleza. De los ciudadanos. Y yo no digo pueblo. Perdónenme. Porque la palabra pueblo. Para mí es una palabra que denigra. Lamentablemente. Yo no puedo decirle al señor que vive alejado en la serranía. Pueblo. ¿Por qué razón? Porque es mi compatriota. Es un ciudadano peruano. Yo lo respeto. Y no creo que quiera que le diga que es un pobre. Es un miserable. No quiero. No quiero eso. Así de sencillo. Así de sencillo. En fin. Bien jóvenes. Sigamos, sigamos. Pero aquí en Perú nadie respetó. Lamentablemente. Lamentablemente. Ok. Entonces. Volviendo a la realidad. Volviendo a la realidad. Cruda. Cruda y cruel del papel. Belicoso. ¿Qué es belicoso? El conflictivo. El pleitista. El pendenciero. Como tu hijito. Adriano. ¿Por qué cada rato? Ah no. Tú no creo Adriano. Pero otros compañeritos. Ya. Para la salida. Todos lo veían para la salida. Chócala para la salida. ¿Por qué a la salida? Todos lo ves chocar, chocar. ¿Por qué? Y arrugabas después. Ay no. Después te ibas por la vuelta del colegio. Te ibas con tu amiga. No, no. La voy a acompañar. Después voy. Arrugabas. Estoy bien. Eso. Eso. A mí me esperan a la salida. Tranquila. El parque del avión. Ya. Entonces. Lo contrario de ser belicoso. ¿Qué es? ¿Sosegado o pacífico? Es pacífico. Porque busca la paz. El sosegado es que está calmado. Tranquilo. Es otra cosa. No confundan. Es pacífico. Así es. Ok. ¿Qué es montaraz? Montaraz es de montar. Cuidado. Salvaje. Así es. Lo contrario. ¿Qué sería? Refinado. Así es. Refinadito. Educado. De. Con clase. ¿Cierto? Obviamente. Claro. Por ejemplo. Si tú deseas. Yo te puedo llevar a un lugar refinado. Un lugar en el cual quizás podemos cenar. No sé. ¿Qué te gusta? ¿Un buen corte de carne? ¿Te parece? ¿Sí? ¿Qué dices? No. No. O sea. Es un ejemplo. A veces. Es un ejemplo. Que se puede dar. Cuando se te hace una invitación. Para ir a un lugar refinado. Obviamente. Poco presupuesto. En la tía veneno. En fin. Sigamos. Sigamos. A ver. As. En fin. Un chifa nomás. Voy a con chifita. Solo pido salchipapa. As. As. ¿Tú no has comido la salchipapa estilo guano? ¿Tú no has comido la salchipapa estilo guano? Ay. Ay. Un día. Voy a preparar en el canal. ¿Ya? En el canal voy a preparar. Salchipapa estilo guano. ¿Ya? Voy a preparar eso. Voy a preparar eso. Voy a preparar eso. Sí. ¿Qué hablas, Adriano? Es un asqueroso. Eres hoy. Con razón en tu casa no te quieren y te van a estudiar. No. 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 No, Adrianito. Perdón. 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 No. Dios mío. Se mató, creo. Ya. A ver. Lacio. Esta es la clásica, Dios mío. Mira. Mira. Claro. Del cabello. Oh, como mi cabello. ¿Qué? Va a ser tremendo. Parece una Saiyajin a Leslie. Escucha, escucha. A ver. Escúchame, escúchame. Si no es la chica Lacio, la Lacia, quiere ser Crespa y la Crespa quiere ser Lacia. Yo no entiendo. No comprendo. O sea, tiene un cabello hermoso, ondulado. No, quiere ser Lacia, Dios mío. No entiendo. No entiendo. No comprendo. En fin. En fin. Así. Ya. Y a mí me da igual. La igual es para jalar. No, no. O sea, perdón. Para peinar. Igual hay que peinarse. No, jalar. Perdón, perdón. Me equivoqué. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Escucha, escucha. A ver. A ver. Si no es Lacio, ¿qué será? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Me da miedito. Afligido. Un cabello. ¿Cómo es tu cabello afligido? A ver. ¿Quién tiene cabello afligido? Cazurro. Fornido. Apañado. ¿Cuál sería? ¿Qué es eso? Ya. Ajá. A eso voy. Es que también tienen que dar cuenta lo siguiente. Miren. Lacio no solamente es el cabello. La textura del cabello. Por si acaso. Ya que no se forman rizos. También es marchito. Que está marchitado. Ajado. También eso es Lacio. También es flojo. Exactamente, Sebastián. Es endeble. Exacto. Exacto. Entonces. Ah. ¿Y qué es Cazurro? Cazurro. A ver. Fornido podría ser. Claro. Pues sí es antónimo. Es que el Cazurro es tosco. Exacto. Exacto. Muy bien. Así es. Torpe. Lento. Acá sería Fornido. ¿Ya ves? ¿Ya ves, hijito? No puede ser tieso, pues. Porque si no es Lacio es ondulado. ¿Cómo es ser tieso? Tienes, tú tienes el cerebro. No, no, mentira. Con gel. Confirmo. Ahí está. Vamos. Luego. Cascarrabias. ¿Quién es un Cascarrabias? ¿El que se enoja? ¿El que no aguanta moscas? ¿Nada? Claro. ¿El Cascarrabias se enoja con facilidad? Lo opuesto tu vecino. Claro. Si a cada rato paras aplaudiendo en tu casa. No, no. No, tío, no. Y a ver. Escucha. Estoy un poquito... Dios mío. Pobrecito. Ya, a ver. Escucha, escucha. Si no es un Cascarrabias. Es un Chamizo. Chamito. No, no. Todo lo ves, todo lo ves chamo, ¿no? El otro ya... Ay, chamizo. Chamizo es una cosa. Chamito es otra cosa. Oye, sano. La otra también. Ay, chamo, dicen. Pues chamo. Ya. Escucha, escucha. ¿Qué es un chamizo? Es un tipo de árbol, pues. Ya. Ahora. Dicen por acá, flemático. Flemático. Pero flemático es tranquilo. Flemático es calmado. Que no se altera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que sea flemático? Porque es lento, ¿ah? Tranquilo. Impasible. Ya. Primero. ¿Qué es curtido? Pero vamos a otra cosa. Primero vamos por el otro. ¿Qué es blocar? Me resulta curiosa esa palabra. ¿Qué es blocar? Lo que hace el arquero. Cuando se lanza por la pelota y la agarra así a los chiquitos flores. Ah, no le hacen goles él, ¿no? Sí, sí. Sando es en el arco. Ya. No, no, no. Agarra la pelota, la abraza y la tiene ahí. La retiene, ya. Como tú, hijito. Hiciste tu atajada. Cuando te pusieron de arquero y te echaste como media hora en el campo. Todo por 50 céntimos para tu puesta. Aso. Tu pasaje no vas a acabar ahí. Ya. Blocar es eso, pues. Blocar. Ok. Ahora. ¿Qué es alpendre? ¿Qué es alpendre? Como Neymar, peor todavía. A ver. ¿Qué es alpendre? Es algo que cubre, ¿no? Algo que tapa. Un cobertor. Un cobertor. Tal cual. Ahora. Ya. Ya. Muy bien. ¿Cierto? Ya. Que actúa con falsedad, también se le llama. Entonces, el que está más cercano al opuesto, al opuesto, es el flemático. Porque está en calma, está en tranquilidad. Está en pasividad. Ok. A ver, chicos. Un ratito. Acá empezará. A ver. Unos minutos para ya cerrar esta parte de Antónimos. Para que continúen. A ver. Rápido hasta el 20. Al toque, al toque. Rápido. Rápido hasta el 20. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 cosas se anticipa eso ya eso es el sagaz esas esas el astuto hace exactamente lo mismo sí o no qué hace el astuto es que el astuto también puede usarlo para lo negativo mientras que el sagaz está muy atento a lo que puede ocurrir incluso llega a la perspicacia el astuto puede hacerlo incluso para poder beneficiarse en sí por esa fijación de la palabra la clave sería enano nada más que es algo pasajero de acuerdo con lo que dijita alison alison curpi valeria chicas camila todas las chicas de promedio se acuerdan cuando tu mamá te dijo cuando estaba llorando en tu cuarto cuando llegaste con tu mostrito tu pesiduri tu wafer y tu pelúculo hindú a tu cuarto subiendo llorando con tu cruz tu gaseos son tu cruz así naranja bien radioactivo te acuerdas bien otro mal que te dijo tranquila hija va a ser pasajero tranquila total hay muchos mototaxistas en la vida no 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 un gran un gran cariño a todos sin chistosa hija a ver escucha escucha a ver con dios mío profesor me ha herido en el corazón yo soy mototaxista hijito es parte del show no más no tomen tan en serio escucha escucha a ver un devaneo en cambio si es algo pasajero hombre respeta el papá de mi amigo dale dale un fuerte abrazo para no si tu viejito es un mototaxista un honor y gloria a tu viejo olvídate es una no tiene nada que ver es parte de la broma nada más a ver escucha dime si no es pasajero que es no es temporal sinónimo efímero es temporal dilatados a ver está dilatado perdurable que es perentorio a ver a ver acá hay varios términos que indican que el tiempo se va a explayar que es perentorio perentorio no viene de perenne alguien dirá pues alguien dirá perentorio no viene de perenne cuidado perentorio es que tiene un una culminación que tiene un término que es definitivo claro exacto concluyente correcto jesús correcto que es dilatado que se extiende dilatado en el tiempo dilatado en el espacio o dilatado de expandirse sobre que a ver dilatado es extenso basto tiene que ver con extensión claro ancho muy bien en cambio lo opuesto es perdurable como lo que tú sientes por ella hijo pero no siempre las cosas salen como uno quiere y por eso lo primero que tienes que hacer hijito campeón es amar de ti mismo campeón y tú también el amor más grande es el tuyo mismo nadie te va a amar como otra persona lo haría como tú nunca esperes ni un mensaje esperes hijito por las puras es en vano es es no esperes nada de nadie ya te he dicho no esperes nada de nadie pero si espéralo todo de ti del resto nada todo espéralo de ti todo todo de ti listo nicolita estaba por acá nicole hábil te crees vienes al último momento para no hacerte hora ya muy bien se quedó dormido mi profe haz ahí está no salió no salió en las arepas dice aso ya bueno si estaba estaba ayunando a mi mamá ya listo dale un gran abrazo a tu mamacita de parte mía que esté muy bien que esté muy buena no no en el sentido del bienestar de la tranquilidad la calma en fin sigamos sigamos a ver sigamos ya yo le digo dice a ver inerte inerte como está tu relación hijito muerta nunca dice acá de malas aquí está en serio un gran beso tu madre si un gusto conocerla el próximo martín mucha sigamos a ver mira sigamos inerte mi corazón ya está dale lo contrario que sería si no está y muerte como está entusiasta insulso contento oscilante y animado que es acá la esperanza está en su casa tranquila en españa y en madrid al otro lado del charco al otro lado del atlántico ya dime dime cuál sería si no está inerte que sería animado pues con vida animado así es listo a ver al toque nos queda esto 17 acuérdense 17 me olvidé la palabra que la palabra será el toque el toque el toque el toque quiere ir al baño a ver apaciguar apaciguar dar paz dios mío a ver apaciguar lo contrario apaciguar que será exacerbar claro alterar el ánimo totalmente así es más y lento si es más y lento es es claro es muy delgado falto de fuerza no es como yo vigoroso potente un oso así es vigoroso sigamos lato el machis ya p dice que el machis a ver si no es lato que el lato dilatado cansado lo contrario que sería breve conciso corto como tú dijito y albedrío es libertad todos tenemos albedrío si yo quiero decir esto samba canuta el presidente digo que samba canuta porque hay libertad de expresión o respete ya por eso ustedes también tienen lo contrario es la opresión exacto yo detesto la opresión me fastidia la opresión y bien chiquitos colorín colorado esta clase se ha acabado como siempre ha sido un gusto hormonal haber estado con ustedes si les gustó denle like compartan los suscríbanse y como dijo un sabio filósofo esto 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 amigos los hijitos me la saludas te cuidas un montón si a tu mami gracias profe gracias a usted mis que ti un gran saludo